Esto se relaciona con la migraña, es por las altas temperaturas. Lucho tiene la entrevista con la especialista. Contigo, Lucho. Así es, Cinti. Acá también hace calor, hace calor también aquí en el estudio. Estamos con la doctora Marcela Alvarado, neuróloga, amiga por supuesto aquí del programa del día, a quien le agradecemos estar siempre con nosotros. Bienvenida, doctora. Gracias. Muchas gracias a ti. Bueno, a ver, ¿cuál es la relación entre el calor intenso y los dolores de cabeza? A ver, doctora, por favor. Pues en realidad el calor intenso afecta a todos los tipos de dolores de cabeza, pero principalmente a las personas que tienen ya diagnóstico de migraña. Eso es por la fisiopatología, por la forma como se producen las migrañas. Hay un momento en los que hay una vasodilatación y es ahí donde hace una compresión a una parte del cerebro, que son las meninges, y otra parte que también hay algunos nervios, y eso provoca el dolor intenso en las migrañas. Entonces, al haber el calor intenso, eso también provoca esa vasodilatación y provoca los mismos síntomas que tiene la migraña. Entonces, lo produce el dolor. Y ese dolor, en este caso en particular, ahora en verano, ¿es igual de cuando se da en otra estación o no? En realidad es uno de los factores de riesgo. Puede darse en cualquier estación, sino que es un factor de riesgo adicional. Por ejemplo, una persona con migraña puede sentir dolor cuando está con estrés, con ansiedad, con depresión, con insomnio, o también porque son muy hipersensibles, también pueden sentir dolor con ciertos alimentos, con ciertos aromas. Olores. Olores, a veces con la luz también, o con los sonidos fuertes, quieren estar todo en silencio. Pero esos estímulos, digamos, que le activan todo ese tema. Sí, justo por la hipersensibilidad que ellos tienen. El verano, el calor intenso, es un estímulo más. Entonces, uno también por la luz del sol. Entonces, eso también despierta sus dolores de cabeza. Lo otro también es porque provoca estrés, a veces es ponerse tanto al sol, están agotados y eso también aumenta. La deshidratación que les provoca, el calor intenso también es factor de riesgo para el dolor de cabeza. Y, como te decía, también la vasodilatación que provoca. Claro, y Cintia mencionaba bien, por ejemplo, una de las características también para este llamado golpe del calor, golpe de calor que todos tenemos que estar atentos, es eso también, el dolor de cabeza. Eso para cualquier persona en general. Para cualquier en general, eso a pesar de que uno no sufra de migrañas ni de ningún tipo, si está muy expuesto al sol, sí puede tener dolores de cabeza, puede tener náuseas, puede llegar al vómito, puede llegar a desmayarse incluso. Y en el caso, por ejemplo, regresando ya a las personas que padecen de migrañas, a los migrañosos, como se le conoce, ¿cuál sería su recomendación para evitar precisamente que se complique más por el tema de este intenso calor que estamos aportando? Principalmente hay que evitarlo. Sabemos que no podemos evitar el verano, pero hay que cuidarse, hay que ponerse los lentes negros, la gorrita, hay que usar la sombrilla, hay que hidratarse constantemente. Tendemos muchas veces, muchas personas a ir a la playa, entonces tienen que tener mucho cuidado, usar el bloqueador solar, cuidarse. Incluso algunos usan hasta carpa para poder ir a la playa, porque a veces el sol en ciertas horas es muy intenso. Hay que tratar de no salir a las horas en las que el sol está más fuerte, hay que tratar de evitar eso. A veces por los trabajos que tienen ciertas personas no se puede evitar porque son personas que trabajan, entonces hay que tratar en lo posible de estar en la sombra, en lugares donde haya menos exposición. Y también siempre refrescarse, ¿no? Echarse agüita en la cabeza, en la nuca, eso va a ayudar a pesar un poquito, ¿no? Hidratarse muchísimo también. Hidratarse bastante, hidratarse y cuidarse, ¿no? Y este tema de la migraña, digamos, ¿hay edad para eso? Porque ahora tengo entendido que también ya bastantes jovencitos lo están padeciendo, ¿no? Hasta adolescentes o niñas. En realidad se da más o menos entre la segunda y tercera década de la vida, es el punto donde es más frecuente, pero eso no significa que no lo veamos en las otras edades. Se da en cualquier edad, sea niño, sea adulto mayor, puede iniciar recién una migraña. Y las migrañas no es que siempre sean leves, porque a veces hay dolores muy intensos, que a veces las personas piensan que son otras cosas, pero las migrañas pueden ser también muy intensas. Y muchas veces hay un componente genético, muchas veces hay herencia por parte de algunos familiares que han tenido. No siempre, pero en la mayoría de los casos sí hay un componente hereditario. Y en el caso, por ejemplo, de los niños que estén con este problema, hay que tener mucho mayor cuidado también con ellos, ¿no? Sí, muchas veces, como te decía, como es genético, es hereditario, algunos de los pequeños ya empiezan a presentar los síntomas. Y aunque parezca mentira, muchas veces sí también están estimulados por el ánimo, porque a veces ellos también se ponen ansiosos, también se estresan, o a veces también por el insomnio. Entonces sí hay que tener mucho cuidado con los factores desencadenantes. Y este punto simplemente se tiene que manejar, porque no se cura, ¿no? No se cura, pero si se maneja adecuadamente, la persona puede estar mucho tiempo sin los dolores de cabeza. Y si se maneja apropiadamente los factores de riesgo, si es que por ahí viene un dolor de cabeza, no va a ser en la intensidad como si una persona que no se cuidara. Ajá. ¿Y cuál sería ese tratamiento o esos manejos, por ejemplo, para evitar esas crisis, sobre todo, que a veces son bien complicadas, ¿no? Cuando ya viene el periodo de la crisis, la persona inmediatamente tiene que acudir al especialista. No es bueno automedicarse, porque hay medicamentos que tienen efectos de rebote. Es decir, que te dura unas horas y luego el dolor nuevamente regresa. Entonces hay que acudir al especialista, hay que verlo apropiadamente, porque a veces hay otras cosas que también tenemos que solucionar para que solucionemos justamente la migraña. Vemos si necesita un tratamiento solo por el dolor de ese momento o si necesita ya un preventivo, que es cuando las migrañas dan muy constante. Por ejemplo, hay personas que le dan diario incluso los dolores de cabeza y eso ya es incapacitante. Claro. Entonces ahí ya les tenemos que dar preventivos. Si es que ya pasó todo el periodo del dolor de cabeza y queremos prevenir que venga, les aconsejamos que tiene que tener ciertos cuidados con alimentos que ellos sientan que le está dando el dolor. Ajá. Eso depende de cada persona. Hay personas que con el chocolate, otros que con el vino, otros que con las grasas, ellos tienen que ver qué es lo que le afecta. Y algunos con los aromas también. También, ¿no? Exacto. Con los olores fuertes. Algunos con los perfumes, con el barniz, entonces tienen que detectar. O algún desinfectante, algún de estos olores que son muy, muy fuertes también. Aerosoles. De inmediato se le activa, ¿no? Y les activa el dolor de cabeza. Si lo identifican, tienen que prevenir. Y en ese caso en particular, por ejemplo, la última, si pasa con ese tipo de elementos, ya, claro, lo va a tener que evitar, pero en ese momento ocurrió. ¿Qué tiene que hacer? Claro, incluso, por ejemplo, algunos sienten con el perfume, están en el carro y ni modo que se van a bajar. Entonces, ahí podría ser que utilicen el alcohol gel, de repente, y tratar en lo posible de mitigar el aroma. Otro es los granitos de café, también lo pueden cargar en algunos frasquitos. O la menta, las hojitas de menta, también ayudan un poco a mitigar el aroma para tratar de evitar, de evitar tenerle contacto. Bien, doctor Alvarado, muchas gracias, como siempre, por estar aquí con nosotros y darnos estos consejos que son realmente muy importantes. 11 en punto de la mañana. Vamos a hacer una pausa comercial rapidísima, como siempre, aquí en El Día, pero atención.